Ser madre se está poniendo difícil, nuestra habitual sección dedicada a las madres. Entonces, estamos viendo un trabajo muy intenso del equipo de producción que se ha hecho pensando en las madres. Después, los resultados no tienen mucho que ver con las madres, pero se hizo pensando en las madres. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es la fiebre? Una monografía muy interesante porque mi hijo tiene fiebre, decimos muchas veces las madres, ¿verdad? Y ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Nos dice nuestro marido. Que siempre se obstina en no entender lo que se le dice. Y uno se queda sin saber qué contestarle al mencionado degenerado. ¿Qué hacer cuando aparece un forúnculo? Es otra de las cosas que una se pregunta tantas veces. Exactamente, tantas como forúnculos aparecen en la familia. Además, entre el forúnculo y la fiebre, ¿por dónde empieza? Bueno. Claro, pero no se ha dicho, no se ha dicho, no trate usted de amañar las circunstancias para poder lucirse con un chiste. ¿Qué es lo que no se ha dicho? No se ha dicho que la fiebre y el forúnculo aparezcan en la misma circunstancia, ni siquiera en la misma casa. No, vamos. Menos a una de las cosas. Han venido a comprobar que muchas veces el forúnculo y la fiebre no tienen relación y aparecen en domicilios distintos, de países distintos, de personas, incluso distintas razas. Y carreras científicas brillantes han terminado por engañas como este. Y se llama fiebre cuando le levanta temperatura una zona afectada. No, se llama fiebre cuando al niño le sale en raya como a la cebra. No entiendo lo que están diciendo. Lo dice muy rápido, yo estoy cada vez más sordo. ¿No será que tiene fiebre? Cuando le levanta temperatura una zona que no es... En general la fiebre la toma en la frente, dice... Ah, sí. A ver, nene, si tenés... Eso, doctor, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Tenemos al doctor Luis Paster, que está presente. Buenas noches. Luis, doctor, perdón. ¿No convendría tomar la fiebre en todo el cuerpo humano, por zonas, y después sacar el promedio para tener una idea más cabal de cuál es nuestra temperatura? Porque esta idea es inectóquica, de tomar la fiebre debajo del brazo, por no decir otra cosa. En el mejor de los casos. Y dar esa temperatura como general, es como si la temperatura de Mendoza viniera a indicar la de Tierra del Fuego. Bueno. No, no, señor, no es lo mismo. Si me permite señalar dos lugares del cuerpo humano. En general se busca la zona del cuerpo que pueda, primero, albergar el termómetro. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. En el bolsillo, ¿por qué no me la toma en el bolsillo la fiebre? Ah, 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 ah. Y que pueda, además... Usted está a punto de morirle. Sí. Le quiero comunicar. Es un termómetro que quedó ahí. Sí, doctor, veo que usted tiene un ojo clínico. Una eminencia. Yo le dije... No se toque el forúnculo. Trataré de no ser tan gracioso, doctor. Bueno, usted, además, que el termómetro lo tiene que albergar. Lo tiene que tener un tiempo, no es que... ¿Cuánto tiempo? Porque a mí me da siempre por sacármelo demasiado pronto. Y hay otros, según se me dice, que dicen, no, vamos a dejarlo un rato más, vamos a dejarlo un rato más. Sí. Y así... Y en prueba y error. Así cualquier temómetro. Y si lo saca, 100 grados. No, no se acumula la temperatura. No, ¿cómo no? Usted tiene el termómetro dos horas. ¿Y el termómetro qué va a hacer? No, le va a marcar igual. Usted tiene 38. No, eso sí que no lo puedo hacer. Eso es mentira. Entonces no anda el termómetro, señor. Entonces no anda. Tiene 38 de fiebre. ¿Y si usted le frota el termómetro, por ejemplo, aumenta la temperatura? No, ¿por qué? ¿Y por nerviosidad? Usted lo tiene abajo y lo mueve un poco. Taca, 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 taca. ¿Qué se lleva? Al final, el mercurio vio cómo es. Para que agarre rápido. Le dice, tan, 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 tan. ¿Le aumenta la temperatura, sí? Sí. Sí, quizás al paciente, pero no. El termómetro, lo que marca... Si usted se lo pone en la boca, por ejemplo, lo empieza a mascar. Lo empieza a pasar de un lado para otro con una escarra de dientes. Eso también influye en la temperatura. Influye, influye más. Lo que pasa es que una madre tiene que saber. Y más en las caries influyen. No, sí, hay que quedarse quieto. Depende. ¿Cómo voy a quedar quieto? Con el termómetro. Y con cara de tener termómetro. Con cara... Según el lugar donde se lo ponga, cambia la cara también. Y claro, señor. No, en general la cara de termómetro puesto, digamos... Sí. Es que con la boca levemente fruncida... Perdón. Incluso si usted lo tiene en la boca. Y los ojos sin parpadeo. Los ojos para adentro, ¿o no? Sí, si están para afuera significaba que tiene más fiebre. Qué lindo un tipo con los ojos así metido... Metido para adentro y dice... 38 y medio y quiero más. Qué fiebre que tiene este hombre. Y entonces... Su acompañante... ¿Qué acompañante? Ocasional. Nunca hablamos de un acompañante. Terapéutico. ¿Usted se pone termómetro con un acompañante? Una enfermera. ¿Usted se cree que cada vez que tengo fiebre me contrato una enfermera? ¿Usted se cree que soy anchorena? Pero si está solo, ¿para qué se lo pone? Disculpeme, Nori. ¿Para tomarme la fiebre o para qué se cree que me lo pongo? A mí me parece un... Lea el prospecto de vuelta, Barto. Me parece, ¿sabes qué? Es superfluo tomar la fiebre. Me parece un acto burgués. Disculpeme, se lo tenía que decir en algún momento. ¿Usted es médico o...? Ah, no, hasta hace un rato. ¿Usted era Pater o Robespierre? Es Robespierre que se cree médico. ¿Para qué? Si es una cuestión de curiosidad. A ver, ¿tengo o no tengo? Hay gente que es así. Tiene mucha razón. Incorruptible. Hay gente que incluso juega... En mi casa tengo un aparato para tomar la presión. Ah, qué lindo. Cada uno que viene, como yo, no le doy conversación a nadie. Se aburre y al rato empieza a tomarse la presión. ¿Y qué va a ser uno? Si son varios juegan torneo, a ver quién la tiene más alta, quién la tiene más baja. Hablan de un tío que la tiene baja, de uno que la tiene alta. Nunca falta. Nunca falta el tramposo que agarra el saldero en la cocina y se sacude cuando no lo ven. Si se mira a 18, 9. Claro, para no ser menos que naide. Claro. Y así. Sí, porque si eso no va a cambiar su actitud posterior a la toma, en este caso, de la temperatura con el termómetro, ¿para qué se toma la temperatura? Para saber si va a morir o no. Bueno, decírselo a usted, porque lo primero que te preguntan cuando vas al médico, ¿tienes fiebre? Te miran así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. A ver. Cuando se superan los 40 grados, puede aparecer un cuadro de excitación y delirio. Un cuadro de Dalí. Claro, porque... Son causas comunes de la fiebre las enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Bacterias. Virus parásitos. Sí, virus parásitos. Bueno, no importa, esto no importa. Sí, porque el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Eso es lo que no entiendo. Los virus, los parásitos, las bacterias, ¿sabe lo que no aguantan? No. Las altas temperaturas. Las altas temperaturas. Que no aguantan las altas temperaturas. O sea, que en el verano no hay dicho... Al contrario, cuanto más calorece, hace más enfermedades. No, pero el cuerpo le manda fiebre. El microbio es un animal tropical, señor. Sí. Yo he estado en el polo, no hay... Ni uno, mirá. Ni un microbio, en mitad como no hay gente que van a ir a hacer algo. Una foca perdida, por ahí. ¿Te tomaste la fiebre, Nero? Sí, sí. Un momento. Le voy a preguntar una cosa profesional, doctor. El termómetro, ¿lo tiene de llevar el doctor o lo tiene de tener en la casa el paciente? Qué buena pregunta. No, en general en las casas hay termómetros. Ah, pero usted va a una casa donde no hay termómetro, ¿y qué hace con el tipo? Le mete una lapicera. Y a ojo de buen cubero. Y le dice... Mirá. Ha encantado bingo. 38. 38.6 es esto, pero... Vengo de tomarle un 38.6. Hoy en día, el médico, porque usted, yo sé que acostumbra a seguir la vieja costumbre de visitar a domicilio. A domicilio, sí. ¿Usa los enseres domésticos, por ejemplo, una cuchara? No, no. ¿Usted tiene miedo? Es todo descartable. Usted tiene miedo. Usted es un idoso. No, es todo descartable. La cuchara no se le pide a la persona... Bueno, le acaba de pedir el termómetro y no le va a pedir la cuchara. Usted dice, mire, traje cuchara, dice el médico, pero no termómetro. A la lapicera me la quedo, hijo. Así que le voy a tomar la fiebre con la cuchara. No, pero la cuchara, ¿para qué la quiere? ¿Para metérsela? No, señor. ¿Por qué? Para tomar la sopa la quiero yo. Usted lo sé. Ah, no. Cambiemos la prepaga, viejo, ¿por qué? Señor, yo le sigo. Si le mete en la boca al niño, veo que el niño tiene unos conocimientos de medicina, que ríase de usted. ¿Cuánto pasa es que no pagás? Entonces, con una cuchara le mantiene la boca abierta, mientras el médico, con ojos escrutadores y con ayuda de la linterna, no de él, que tampoco lleva, sino de un acomodador que vive al fondo. Una baliza que tiene ahí. Se hace alumbrar y después le da dieguita. Y mira y dice, ajá. No, para esos casos, que es para meterle en la boca de las famosas del niño o del adulto, se lleva la cuchara descartable de madera balsa. Ah, yo creí que eran palitos de helado. Son palitos de helado. Por eso, son palitos de helado, sí. Una vez vi como el médico se apuraba a terminarlo. No, señor. Sí, señor. Los niños se dan cuenta y dicen, tocodaz, por ejemplo. Eso nosotros lo llevamos esterilizado. Al niño. Y está envuelto. Cada palito, llamémoslo así. Sí, sí. Cada palito está envuelto. Y yo, por eso, lo pelo delante de la señora, de la madre. Señora, ¿y le firma como que lo peló delante de ella? No, no, ella lo ve con su propio... Ah, sí, no, no, porque usted tiene que dar cuenta también ante sus superiores. Con escribirlo, claro. Señora, me firma acá y certifico que el médico... Lo peló delante mío, sí. No, y después, no solo ve que lo pelo en público, sino que también lo tiro y lo sirva a hacer, señora. Tírelo usted. Tírelo usted. Tírelo usted donde es... Es gratis. Sí. No, porque hay médicos que entresacan de algún lado un palito que quién sabe en qué boca se habrán dado. En el mejor de los casos. O sea, que de golpe aparece el médico con un palito en la mano sin saber de dónde lo sacó. Y yo ahí, ahora, porque lo acabo de aprender, ahí le digo, un momento, doctor. Digo, con esta voz de madre ultrajada. Un momento, doctor. Saques el termómetro, señora. Un momento ultrajada esta segunda vez. Y te gustando. Te quedó la voz de termómetro. Digo, exijo que... etcétera. ¿Qué qué? Que pele el palito delante de mí. Ahí está. Y no que lo entresaque como quien saca una fotografía. ¿Qué va a pensar el nene viendo esto? No, no, es todo descartable. Sí. Todo en la medicina. Los guantes también, ¿eh? Los guantes también. No. Los enfermos, me han dicho, ¿no? No, los guantes. En verdad hay que trabajar. A veces resulta antipático tocar a la paciente. Crear. Según. Que resulta antipático es el médico. En realidad, vos no. ¿Por qué? Y porque... ¿En qué caso resulta simpático tocar a la paciente? Digo, por curiosidad mundana, ¿no? Imagínese, señora, usted está... ¿Qué tal? Está doliente, por algún tema. Ah, sí. Así la llaman. Y entonces, la tengo que revisar. Le pido que se saque la ropa. Cómo no, sí, cómo no. No haces horas sin que se lo pidas eso. Ahí está, también. Un momentito, doctor. Sí, sí. Póngase cómoda, ¿no? ¿Qué les parece? Está para tomarle la fiebre en cualquier momento. Y entonces, saco los guantes de látex y ves que el gesto de poner un guante de látex es... Y dedo por dedo se lo va ajustando. Ah, sí, la vi. No. Y usted... Dice, pero doctor, quizás es un poco violento para usted, señora. No, no, usted no sabe. He visto cada cosa. O al menos el gesto. No es que yo no quiera tocarla. Mi marido tenía guantes de boceo. No. Venía de la fábrica, pues mirá. Pero yo voy semblanteando la situación y en algunos casos toco con la mano. Sí, claro. Pero me dijeron que el contacto así, piel con piel, prácticamente está prohibido. No, prohibido no, pero uno puede tener problemas de denuncias, de gente que quiera... Sí, sí. En la comisaría me dijeron que hay colas que dan vuelta a la manzana. Sí, sí, reclamando, claro. ¿Y por qué asunto? Es gente que el médico las tocó directamente con el dedo, sin ponerse guantes de boxeo. Pero hay cosas que se descubren solo al tacto. Y es lo que le decía yo. Díganme a mí. Una mujer descreída. Entonces, el médico tiene que recorrer con su mano. Antes el médico era mucho más tocador que ahora. Sí, señor, el médico llegaba y era una fiesta a la casa, mire. Ahora le dice la miran así. Sí, claro. Le pregunta y usted le tiene que responder todo. No, lo están preguntando y después lo manda a hacerse un examen ahí donde Judas perdió el poncho. Tiene que levantarse a las 3 de la mañana. Eso es ser médico. Antes no, el médico venía, decía, ajá, mire un poco. Y le pedía, tiene, y ahí venía, tiene una cuchara, tiene un coso. Sí, sí, era pedigüeño. Un trapito. Tiene un destornillador. Tiene pilas. Tiene un palo de amasar. Ahora, usted... Vístase, señora, vístase. Vístase, señora, que viene gente. Digo, usted como señora argentina y latinoamericana, ¿no? Aquí, a la hora... Sí, doctor. A la hora de atender un médico que va a domicilio. Sí, claro. ¿Cuánto lo atiendo? O sea, hasta el vaso de agua. Yo lo atiendo hasta que se va. Pero con solo un vasito de agua o un café. Ah, usted dice si le sirvo algo. No, como... No es una... Una visita de social, señor. Ah, dice, ¿por qué no se queda a cenar, doctor? No, bueno. ¿Quiere que bailemos primero? Claro. ¿Quiere pasar al baño, doctor? Bueno, sí. Con confianza, no ha cumplido. ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Si me permite. ¿Quiere pasar a lavarse las patas? ¿Quiere descansar un ratito antes de atender el dinero? No, lo que pasa, vengo de la última consulta fue... ¿Quiere un alfajor? ¿Quiere que veamos la tele primero? No, pero espere que le responda alguna pregunta. ¿Qué querés? Ah, que somos periodistas. Por eso, pero estamos médicos, entonces... ¿Podría hacer un té? Ah, mirá vos. Si yo podría hacer un té. ¿Quisiera hacer un té? No. Sé que es un juego así filosófico. No, no. Si podría servirme un té. Si fueras té, ¿qué té serías? Yo sé cuál. Sí puedo servírselo, sí, sí. Sí lo hace. Ah, ya lo tenía... Lo quiere... Lo quiere sin leche o sin crema. ¿Azúcar marrón? Azúcar... No, sin azúcar. Un momentito, esperé que estoy anotando. Pero... ¿Este es un té de yuyo? Un té de yuyo, si quiero. Antes de llamarlo a usted, nos curábamos de este modo. ¿No quiere acompañar algo, doctor? Comer alguna... Miren, yo hice unas galletitas también. Para no estar así... Ah, bueno, ya que hiciste... Bueno, mire, tengo estos minuelos. Que los elabore yo misma. Con esta mano. Ahora, cuidado, porque esto le debe haber caído mal, ¿eh? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y a usted? ¿A la enferma? No, yo no soy la enferma. ¿Y quién era la enferma? No, ese señor que está aquí, está debajo de usted. ¡Ah! En el sofá donde usted se sentó. El abuelo silencioso. Y mi marido cometió el error de taparse demasiado y usted se sentó. Ah, y yo la estaba palpando a usted. No, 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 a mi marido no tiene que palpar. Bueno, espera que me ponga los guantes. ¿Quiere una linterna, doctor? ¿O prendo la luz? No, mire. ¿No quiere ver una foto, doctor? De las vacaciones acá. No, ¿sabe usted esto? Sosténgaselo. Perdón. ¿Me voy, vieja? No, no, espere. Usted es el señor, ¿verdad? Yo soy el cuñado, loco. ¿Qué te pasa? Ah, no. Ya lo veía muy saludable. Sí, ya lo saludé. Doctor. ¿Hace cuánto presenta estos síntomas a su marido? Desde que lo conocí. No, me refiero a... Me refiero a las arcadas. Sí, desde que me conoció. Pero es muy trabajadora, cabrón. Me va a hacer llorar, ¿no? Yo porque... No, este... Lo vamos a extrañar. Bueno, tengo que... Tengo que comunicarle algo. Quizás no... A mi marido despiértelo, entonces. Quizás no sea la mejor noticia en este momento, pero... No le importa nada a él. Ya. Yo no veo signos vitales en... Chocolate por la noticia. En su marido. ¿Usted me quiere decir que...? Yo no quisiera directamente comentarle... Pero... Doctor, hable claramente, porque este momento exige claridad. ¿Una receta o una autopsia? Díganos. Quizás un testamento. Oiga, parece que respira. Pausa.